En la siguiente historia queremos como que usted alce vuelo, así como que saque sus alas porque vamos a hacer un viaje al pasado para recordar algunos detalles interesantes de la historia de la aviación en Costa Rica. Vean qué interesante, vamos a conocer por ejemplo a dónde fue el primer vuelo o el primer avión comercial aquí en Costa Rica o por ejemplo cuántos aeropuertos hemos tenido a lo largo de todos estos años. Bueno, estos son sólo algunos de los detalles que vamos a ver en esta historia pero de que hay mucho que aprender, hay mucho que aprender, sólo preste atención. Una de las reliquias más apreciadas de mi abuelo fue una fotografía del primer avión comercial que aterrizó en el primer aeropuerto comercial de Costa Rica, la Lindora y ahí se aprecia un Ford Trimotor de pasajeros que aterrizó allá en la década de los 30's en lo que hoy conocemos muy cerca de la radial de Lindora. Así empieza oficialmente la historia de la aviación comercial en Costa Rica. Más de un siglo de trayectoria, Lindora fue esa primer ruta aérea. Después, con la cercanía con el centro de la capital y el desarrollo, se traslada a la sabana. Posteriormente, en el gobierno de León Cortés, inspirado en el edificio del aeropuerto de la Aurora, en Guatemala, se estableció el aeropuerto que conocemos como la sabana. ¿Para qué? Para poder acercar a todo el turismo y todas las salidas del país a la capital. En 1928, un hecho histórico marca la historia de este aeropuerto. Charles Lindbergh llega a Costa Rica y es recibido por 30 mil personas. Este ingeniero y aviador logró la hazaña en 1927 de cruzar el océano Atlántico desde Nueva York por primera vez sin escalas hasta París, recorriendo 6 mil kilómetros. Ya en los años 50, empiezan las obras del nuevo aeropuerto, llamado El Coco, hoy conocido como Juan Santa María. En el gobierno de Anteoro Picado, 1946, aquí vino a Costa Rica un ingeniero de la FAA estadounidense que hizo tres estudios de factibilidad a dónde sería mejor instalar un nuevo aeropuerto internacional. Hizo estudios en un espacio entre Desamparados y Santa Bárbara de Heredia, Desamparados de Alajuela y Santa Bárbara de Heredia, otro en Desamparados de San José y aquí, en este plano conocido como el plano del Coco. Mi abuelo acompañó a este ingeniero y mi abuelo muy entrañablemente recordaba una anécdota que le sucedió. Explorando este plano, encontraron con una serpiente venenosa a la que le dieron muerte, pues posó él a caballo con la gran serpiente. Me acuerdo cuando mi abuelo, de hecho, nos traía aquí al otro lado donde estaban los famosos granizados, eran horas quedándose aquí, era prácticamente un viaje que hacía uno, ¿verdad?, con la familia y era bastante bonito y todavía uno, vea, ya uno tiene sus hijos y todo y recuerda eso y todavía se queda aquí un ratito por lo menos disfrutando, más ahora que hicieron toda esta islita y que ha quedado desapresada como para estar en un lugar más tranquilo, sin que estén pasando carros, ¿verdad? Una historia que nace a principios del siglo XX, una fascinación por la aviación que le abrió las puertas de nuestro país al mundo. Gracias por volar con Informe 11, esperamos que este vuelo haya sido de su agrado, le esperamos en un próximo aterrizaje. ¡Ah, no, no! ¡Ay, bien! No, la verdad que nos encantan estas historias que nos acercan también a valorar lo que tenemos, el recorrido, lo que ha costado, se imagina que interesante que todos en lugar de agarrar así a la juela a buscar el Juan Santa María, podríamos perfectamente estar buscando hacia Santana, cada vez que tenemos algún vuelo que vamos a ir a pasear o alguien tiene algún trabajo ahí que hacer fuera del país. Bueno, así es como ha evolucionado. O en la sabana, estoy segura que más de una persona diría, ¿cómo en la sabana estaba el aeropuerto? Si en algún momento la sabana fue ese centro logístico de aterrizajes y despegues. La verdad, muy interesante la historia que hay detrás de los aviones, de los aeropuertos, de este primer vuelo comercial que se llevó a cabo en Santa Ana. Más que interesante, gracias a William Manilla por compartirnos todos, todos los detalles.